Bueno, nosotros somos los estudiantes del curso de rematador público del Polo Tecnológico y en esta oportunidad venimos a recordarles del remate de mañana a total beneficio del proyecto Huerta Cocina Inclusiva, que va a ser en la parroquia San José. ¿Cómo va a ser la modalidad del remate? ¿Qué tienen programado para la instancia? Bueno, en la instancia lo que tenemos son donaciones de la gente que se ha acercado a llevar allí a la parroquia al día de hoy ya tenemos más de 30 lotes que serán rematados mañana por nosotros así que, bueno, empezamos a la hora 10 y supongo que va a terminar en primeras horas de la tarde, más o menos. ¿Cuántas donaciones han recibido a lo largo de estos días? Hemos recibido más de 30 lotes, donde también se destacan, por ejemplo, escritorios, microondas, aberturas, camas también tenemos y entre otras cosas. Bien, ¿y las personas pueden seguir ya donando los diferentes artículos hasta el día del remate o no? Y se puede seguir donando, sí, pero nosotros era hasta ayer el, porque se nos complica en el tema del loteo, pero sí se pueden seguir donando. Bien. ¿Y cuántos rematadores estarán participando en la instancia? Obviamente por el tema de la práctica y todo lo demás. Nosotros en el grupo somos 23, donde dentro del grupo nos dividimos en distintos subgrupos, que está el de marketing, el de loteo, también tenemos el de administración y después el final que es el de rematador, que el día sábado van a ser los que golpean el martillo. Ahí está. ¿Y cómo viene esa expectativa para el día de mañana, para lo que es el remate? Todos muy ansiosos. Creo que los rematadores más que nosotros, porque a nosotros nos tocó esta parte, pero a los que les toca mañana creo que son los que están más ansiosos en realidad. Ahí está. Y bueno, explícanos detalles de lo que fue el armado previo, cómo fue el trabajo en estos instantes, que obviamente está la difusión, el tema de preparar todo. Bueno, como dijeron mis compañeros, a nosotros nos tocó la parte de marketing y bueno, nos tuvimos que mover bastante, porque además de esto, de la prensa, nos tocó hacer afiches y otras cosas, páginas, Instagram, Facebook. También tuvimos que crear un logo para que nos identificara y eso nos tocó a nosotros, pero fue todo parte de todo el equipo, en realidad de todos los rematadores y bueno, bastante bien. O sea, ahí yo no sé bien cómo explicarte porque es... No, pero después más adelante van a seguir teniendo experiencias, porque no solo se limita acá, sino que después van a estar colaborando con otras instituciones. Sí, esto sigue, hay muchos más remates por delante. El próximo fin de semana es en Minas de Corrales y después volvemos a Catacuarembó con escuelas y después cuadras de fútbol también, ¿verdad? Bien, Vanessa, en el final algo más para detallar y si podés reiterar el día, lugar y horario del remate. Bien, el remate es mañana, está sábado 10 de junio, a la hora 10, es la idea de comenzar. Siempre, bueno, vamos a estar viendo también un poco el público, quizás empezamos 10 y media. Y bueno, allí vamos a estar todo el día. Seguramente también haya un servicio de cantina también proporcionado por el mismo proyecto para que la gente pueda tener allí alimentos y bebidas para poder tomar en el momento mientras estamos rematando. Y bueno, como les dijo Belén, el próximo remate lo tenemos en Minas de Corrales el 24 de junio y después sí, volvemos a Catacuarembó con la Escuela 84, ¿verdad? La dirección es en la parroquia San José, en Celia Ortiz y Ayala 289. Sí, entre el 25 de agosto y Washington Beltrán.